Hoy en la playa de la cueva. Esto que se ve aquí es Asturias y hemos venido a Treve para ver la desembacadura del río Esba donde hay muchos salmones, pesca típica de salmón. Es 18 de agosto del camino de Santiago. Me he desviado un pelín para bajar aquí, no apenas unos 300 metros, pero merece la pena por ver esta playa.